Sí ha pasado lo deseado, hemos dado un paso adelante en ataque en confianza brutal en este partido y eso es lo que veníamos buscando desde el principio, que realmente esta confianza ofensiva que se ve en entrenos también se trasladase a partido. Es verdad que también hay un pequeño cambio de actitud, que Lecou nos ha dado muchísima energía desde que ha llegado, que abre mucho espacio para el resto de interiores y bueno, no se puede esperar más en ataque, sí se puede esperar más en defensa. Es cierto que hemos hecho un buen trabajo sobre Mándida y a pesar de ello ha hecho 17 puntos y ha dado 5 asistencias, ha seguido siendo el motor de este equipo y era muy importante pararla. Podemos mejorar, yo creo que tenemos mucho margen atrás, que podemos seguir trabajando y bueno, sobre este talento y esta confianza ofensiva se puede trabajar mejor en defensa. Cuando un equipo nos hace 26 puntos en un cuarto, cuando un equipo nos haga 26 puntos va a ser imposible competir y lo hemos visto, a pesar de que hemos hecho 19, que no es una mala notación, pero en defensa estábamos por madurar, por mejorar. Es verdad que en el tercer cuarto hemos compensado eso, pero no podemos permitirnos salidas como esta y menos en la Euroliga, en una competición en la que la exigencia es máxima, que cualquier equipo pueda notar con facilidad un minuto de relajación puede costarte un partido. Hoy hemos tenido ese minuto y afortunadamente hemos sabido volver y trabajar duro y a través de recursos y de actitud y de agresividad compensar los déficits, pero creo que eso es otra cosa en la que podemos mejorar, en concentración y en actitud defensiva de salida. Han competido hasta el final en Ecaterimburgo, han competido hasta el final con todos los equipos, quizá con Praga sufrieron un poco más porque acababa de llegar Leolani Michel, pero todos sus partidos han sido márgenes muy cortos. Eso da muestra de que son un equipo con calidad y que, como tú dices, se agarran a los partidos. Tienen una superestrella como es Sandra Mandir que se encuentra muy cómoda en este tipo de juego, que está en su casa y que todo le favorece y está siendo el motor, lo vemos cada día. Entonces, mientras sigan manteniendo esta personalidad, va a ser un equipo difícil de batir. Yo creo que ellas van a competir con todo el mundo y que en la segunda vuelta van a competir por meterse en la segunda fase. Si vemos resultados, pues vemos que Caterimburgo ha sufrido para ganar, que Praga ha perdido, que la Euroliga no es fácil. Entonces, eso también va en nuestro beneficio porque hemos cometido errores, los tenemos que subsanar y cuanto más fallen los rivales, más fácil va a ser para nosotros. Ojalá todo siga así y el equipo siga desarrollándose y creciendo en el camino que hemos visto esta noche.